Les voy a cantar el Salmo de la Solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe, así de una manera sencilla. Vuelve a nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaren, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tu juzgas a los pueblos. Y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclaben todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Gracias. Gracias.